Vamos a presentarles un concepto de hospedaje muy interesante en Quito, Tantra Design, que ofrece una propuesta lujosa, elegante, impecable y disruptiva de Love Hotels 5 estrellas, perdón, que cuentan con la certificación Cocina Segura por las buenas prácticas en manipulación de alimentos y por cumplir todos los protocolos de seguridad continentales comparables con los mejores establecimientos en el extranjero. Y para presentarnos esta propuesta, los diseños también de las habitaciones y contarnos un poquito más en detalle. Nos acompaña el arquitecto David Rodríguez, a quien le doy la bienvenida en boda y las gracias por acompañarnos en este espacio. Excelente noche, bienvenido. Hola, buenas noches María Toneta, gracias por la invitación. Encantada, cuéntenos cuál es la propuesta de Tantra Design. Bueno, con los promotores hemos tratado de... Ya tenemos tres proyectos, Tantra Platinum y Tantra Loft. Hoy hemos metido este valor agregado, que es el diseño, que es por eso que le hemos llamado Tantra Design. Es una nueva propuesta, obviamente nos basamos netamente en lo que es el tema del diseño, entonces creo que esto es lo diferente de este nuevo proyecto. ¿Cuántas suites y habitaciones tiene Tantra Design? Bueno, tenemos 40 habitaciones, 4 de ellas son presidenciales, es decir, tienen varios pisos de altura. Hemos tenido 10 habitaciones netamente que hemos invitado a los mejores diseñadores de acá de la capital. Hemos estudiado muy bien sus carpetas, hicimos un concurso, con esto logramos que cada uno de estos diseñadores plasme una idea diferente de lo que es, en este caso, una habitación de un hotel itinerante. Oiga, y ya que se invitó a todos estos diseñadores, cuéntenos, porque cada uno tiene su inspiración, ¿no? ¿Qué conceptos encontramos? Así es, encontramos de todo. Lo interesante de ellos es el manejo de las texturas, de las luces, de los colores. Encontramos una habitación totalmente roja, de fantasía. Futuristas. Exactamente, en la selva. La idea es que cada uno de ellos ha propuesto algo para que la pareja sienta algo diferente y rompa la rutina de las cuatro paredes de la habitación, ¿no? Por ahí vi una hamaca también, interesante, muy interesante. Leí en los apuntes que ustedes nos compartieron, que también se generó como un concurso entre las firmas de arquitectos que diseñaron las diez habitaciones. ¿Cómo fue esa experiencia y cuál fue la habitación ganadora? Bueno, la habitación ganadora es la habitación fantasy. Fue así, hubo un jurado. Fue muy interesante que cada uno de los arquitectos y de las firmas que participaron plasmaron de muy buena manera cada una de las habitaciones. Sería interesante que vayan a conocer. Es totalmente un concepto diferente y tienen que ir y visitar. Listo, además, debo decir que la inteligencia artificial también es parte de estas habitaciones. Así es, hemos innovado en las habitaciones, además de mucho juego de luces y texturas, el concepto de los asistentes virtuales. Tú puedes entrar y con simple activar la voz. Puedes prender las luces, apagar la chimenea, que te ponga música. Creo que es un valor agregado que le hemos puesto en este nuevo proyecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, por favor, la invitación a nuestros amigos televidentes para que vayan y conozcan sus instalaciones. Sí, claro, visítenos, al menos en estos días de frío acá en la capital. Sería interesante que vengan con su pareja, rompan la rutina. Y no olviden de seguirnos en las redes sociales, canta.lovehotels. Estamos esperando. Muchísimas gracias. Un gusto, excelente noche. Un gusto a ustedes, gracias. Recuerden, amigos televidentes.